¡Ayane! 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 ¿Pero qué estás aquí? ¡Tradora! Quizás me dejé un poco de sorpresa con la Miss Ayane. ¡Mira tu tiempo! ¡YOU WILL FIND INFINITY! Ya, 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 hija. Os emocionáis enseguida aquí. ¿Por qué no puedo defenderme tan bien? ¡Que sí, hombre! ¡Dios mío, tío! Vale de dar vueltas, es imposible darla. Madre mía, la turbina en space que me ha hecho. Pues que... Me ha reventado, hija. Tampoco es tan difícil. ¡A LOL! Dios, pero me quieres dejar hacer algo, tío. ¡Ya, ya, ya! ¡Dios! Me ha hecho counter. No, ya estamos dos. ¡Qué asco, eh! Que soy humano también, lo digo. O sea, no lo voy a mentir. No se jugará esto. Pero que... Como te pegan una hostia, te metan 10. Y no sepa contrarlo. Y no sepa contrarlo. ¡Ya, coño! ¡Dios! Es que son súper pesados, tío. Es que son súper pesados. Es que no puedes moverte. Es una pesadilla, tío. Dios mío, déjame jugar. ¡No te ataquen! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ariani! ¿Haiate? No te preocupes, solo están dormiendo. ¡Honuka! 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 ¡Rindo! ¡Ariani! Espero que el post final no juegue con el yate, macho, porque... Soy penoso con él. El desastre. ¡Cantos! ¡Lando! ¡Lando! ¡Suscríbete! ¡Vamos con Elena! ¿Dónde está Miyako? ¿Qué luna ve? Miyako no está aquí. Hablando de lo que, ¿Has visto la foto? Oh, ¿Entonces eres el Niko? Bueno, creo que voy a ir. ¡Espera! Muy buen Niko, pero quita gente a cielo y nada, hija. Ah, a ver si le hago un perf donde sea, lolo. Tengo que pegar un golpe. ¡Esto es Esparta! Este es un proyecto de gran significancia, señora Helena. Pero no le dejes teclar cosas. ¡Pero no le dejes teclar cosas! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! En fin... Menudo girito. ¡La ley! ¡Jugamos con Ayate! ¡No, tío! ¡No, hombre! ¡Norzada! ¡Norzada! ¡yorzada! ¡No he hakaste todo! ¡Norzada! ¡Muchas gracias por esto, lejos! ¡Lasạcadera! ¡Muchas gracias por día! ¡Papetito! ¿Qué? ¡Alguna gracias por esto! ¡Ay, chicas! ¡No te has ganado la lucha por ti, monstruos! ¡No te has ganado la lucha por ti, puto! ¡No te vas a quedar habrá debe ser...! ¡Dónde está hecho! Patita. ¿Qué? ¿Entonces esto es el hecho de uno que dejó su provincia, ¿Puedo elegir? Bueno, si puedo elegir, aún aún Sería, ya empieza, ¿sabes? Mira, tío, ¿que me va a cancelar todo o qué? Yo no puedo cancelar solo, ¿no? No, me ha quitado ya... ¿What? ¿Perdón? Uf, no sé cuántas veces voy a repetir esta mierda, eh Pero, tío Pero, por favor, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta, tío? Pero Pero, ¿me explicas esta fumada? Nada, nada Está visto que siempre me va a hacer counter Nada, se ha protegido, perfecto Me countería también la patada Me coge en el aire Me quita media vida ya Dios, me va a cancelar si... O sea, ¿todos los ataques me los va a cancelar siempre o no? ¿Cómo está el tema? ¿Todo me lo countería, tío? Vale, tengo que jugar a todas las pataditas A todo lo que den las patadas Porque con el ataque normal no le hago ni mierdas La primera en la frente Ya, 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 ya Ya, que te emociona, desgraciado Joder Dios, es que me los countería a todas, tío Que marranada de combate, tío Vale, vale Dios Nada, si no te pega una, te pega veinte Nada Te pega una, te pega veinte Las cosas como son Dios mío, tío De lo ganadísimo que estaba el combate, tío A esta mierda Es que... Cuando te pega uno Ya se pone el modo este... Invisible Y ya tengo que comer una mierda Ya está Ya está, la pega de la frente Me pega ataque Me envía cuenca Clase de noche De igual que le pegue Porque me hace contraataque Más de media vida Ah, ya está, ya está Ya estoy muerto Que asco, ¿no? O sea, esto es infumable Esto es infumable, tío O sea, no... ¿Qué sentido tiene esta mierda, tío? Que si un tío tiene esta puta mierda de combate Va, ya no ha puntaleado ¡Buf! Y menos mal Me voy a acojonar Porque me voy a conteriar El ataque me ha quitado un montón de vida Con el levantar ¡Buf! 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 Hemos visto algo así antes, los tres de nosotros. ¡Suscríbete al canal!